Con Mariel, yo quiero ser, con Mariel, yo quiero ser Porque hay toda la chiquita, esa es lo que yo soy de ayer Con Mariel, yo quiero ser, con Mariel, yo quiero ser Con Mariel, con Mariel, con Mariel, con Mariel, con Mariel, con Mariel no quiero ser Con Mariel, yo quiero ser, con Mariel, yo quiero ser el humo a muerte, el gozo dama, el piano, el pelo, el humo que acaricia a las blancas y las negras. Una muñe en la mujer Una muñe en la mujer